Mona, mona, mona DJ Chequecito Esto es pa' que se acuerden del clásico El lírico delictivo en las calles Detonando la zona De la calle Tengo la corona Ajá Un, dos, tres, cuatro monas se metió Un, dos, tres, a la cabeza se le subió Un, dos, tres, cuatro monas se metió Un, dos, tres, a la cabeza se le subió Un, dos, tres, esa chica se tripió Mona, mona, mona Un, dos, tres, de tanto que ella se monió Ella monea, fanática al solvente Siempre se la vive buscando a los delincuentes Es la chica demente, dime qué se siente Mójatela bien pa' que se active la mente Esto es diferente, bailen bien puti Un poco de Don Clean con sabor a tutti y frutti Suename duty, esto es sin censura Date una mona pa' que mueva la cintura Mona se travesura, noche de locura Ando bien activo, ponte pila con la jura Oye, en la noche oscura, yo lo que traigo es veneno Por la panadera siempre compro mi tolueno No hay freno Sueno, amante de lo ajeno Mira esa bellaca, es una todoterreno Hoy me la seno, dale, rola la mamila Dile a tus amigas que destapen el tequila Dile a tus amigas que destapen el tequila Un, dos, tres, cuatro monas se metió Un, dos, tres, a la cabeza se le subió Un, dos, tres, esa chica se tripió Un, dos, tres, de tanto que ella se monió Oye Todos los monkeys con las manos en el aire Y todas las mamis que se peguen en el baile Todos los monkeys con las manos en el aire Y todos los perros que se aferren en el baile Con la mano izquierda agarra tu yal Y con la derecha ponte a inhalar Con la mano izquierda agarra tu yal Y con la derecha ponte a fumar Y si estás bloqueando hagamos un ruido El que no lo baile es un maricón Ando fumando la marihuana Pásame el blunt o si no una cana Dile a tu hermana que ya estoy en el party Que no se desmaye con el humo de la mar Prende la tari con una Dolce Gabbana Siempre me coloco como a mi me da la gana Toda la semana quiero andar en la mía El que no lo baile su papá es policía Todos los monkeys con las manos en el aire Y todas las mamis que se peguen en el baile Todos los monkeys con las manos en el aire Y todos los perros que se aferren en el baile DJ Beckman Esto es pa' que se acuerden del clásico El lírico delictivo en las calles Detonando la zona Uh, 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 uh Gracias por ver el video.